Gemma Aldón queda retratada por sus insultos racistas y homófobos hacia Gloria Camila y Rocío Flores. Jorge Javier frena a la hija de Aldón por un insulto racista contra Gloria Camila. En ese momento Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a detener la entrevista por un desafortunado comentario de Gemma Aldón. Pues bien amigas la venganza de Gemma Aldón no ha salido como ella esperaba. Por segunda vez la hija de Ana María Aldón se ha sentado en el plató de Viernes Deluxe para ajustar cuentas con el clan de Ortega Cano. Sin embargo unas polémicas palabras que ha dedicado a Gloria Camila han empañado el regreso a Telecinco de la hija de la mujer del torero durante una pregunta del polígrafo de Conchita. Al ser preguntada si le constaba que Rocío Flores y Gloria Camila se referían a su madre como la chusa Gemma Aldón ha sacado su lado más macarra. Pues bien amigas como siempre digo que una imagen vale más que mil palabras aquí os dejo unas imágenes y os leo en comentarios. Con esta familia solamente he presenciado una discusión con mi madre y él y no ha sido para nada acalorada, ha sido una diferencia de opiniones, un poco más elevado de tono pero ya está. Un momento, ¿te consta que Rocío Flores y Gloria Camila se referían a tu madre como la chusa? Sí, sé que me consta. Bueno es que hay un vídeo. Exactamente, me consta un vídeo de ellas dos. Cuando sale de Supervivientes hay un vídeo llamándole la chusa. Bueno, pero no solo la chusa. Pero vamos que aquí se pone en motes todo el mundo, ¿vale? Porque aquí todo el mundo nos parecemos a alguien. Vamos a dejar los motes porque todo el mundo nos parecemos a alguien. Gemma, hay una pregunta. No solo se dirigen a ella como la chusa, no sé si tú lo sabes pero tiene más motes. Pues no, no lo sé. Tiene unos poquitos más. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, yo también tengo algunos poquitos más. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo también tengo algunos poquitos más para ellas. Pregunto. Bueno, puede ser. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué mote le has puesto tú a Rocío Flores? Exacto, que a mí me molan los motes. La niña ninja. La niña ninja. ¿Por qué? No sé, porque me parece una de las tortugas ninja. Madre mía. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Donatelo, me parece a Donatelo. ¿Y a tu hermanastra? Es que claro, si llamara a su madre la chusa, yo también entiendo lo que sí. Tengo muchísimas más calles y muchísimos más barrios que ella. Hola, niña ninja. Sin que si le ponen un mote, yo te pongo 30. Muy bien. Oye, no estás chupenda. Bueno, perdón un momento, un momento, un momento, perdón un momento. A ver, que yo porque tengo muchísima cultura cinematográfica y llevé a mi sobrino Carlos a ver las tortugas ninja. Podríamos poner a Donatelo, tortuga ninja, para que la gente reguele los zapatos en el pantallón. Vale. Y por ejemplo, a Gloria Camila, ¿cómo le llamas? Exacto, a la hermanastra. Venga, va, atrévete. No, es que tengo algunos. Espérate, te voy a buscar uno que sea un poquito más... Pues el peor, si está dentro de la pesadilla. De aquí a que salga, venga. No sé, la recoge Yuca. La recoge Yuca. La que coge Yuca. La recoge Yuca. No, no, pero este es muy... No, no, es muy qué. Es muy qué. En Superviviente no había Yuca para recoger, o la recoge Coco, yo qué sé. Pero tenía ese componente racista. Bueno, amigas, no sé qué os habrá parecido a vosotras. A mí me ha parecido un espectáculo dantesco, bochornoso y vergonzoso. Si os ha gustado el vídeo, darle like, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo, amigas.